mis amores bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar un caramelo líquido que lo van a poder guardar sin que se le ponga duro por varios días inclusive puede durar hasta meses dependiendo vamos a utilizar 100 gramos de azúcar que es igual a media taza y lo vamos a poner en un sartén mejor que sea un sartén citó que tenga un fondito grueso para que se pueda trabajar mejor entonces vamos a utilizar un cuarto de taza de agua más una cucharada y de ese le vamos a añadir unas cuatro cucharadas al azúcar y la vamos a mezclar de todas partes tenga el agua y que no se vaya a quemar por algún lado y por otro entonces que no quede bien vamos a girar unos cuantos movimientos ahí para que se disuelva un poquito la azúcar ahora vamos a encender el fuego y le vamos a añadir una pizca de sal yo usé sal de esa que viene que de mar esa rosada pero ustedes usen la que tengan ahora lo que vamos a hacer es esperar que empiece a coger calor y luego continuamos con el siguiente paso ahora lo vamos a tapar y le vamos a bajar el fuego bien bajito para que se haga lentamente para que no se cristalice y además de no cristalizarse pues también vamos a evitar que se queme por alguna parte que quede un caramelo muy oscuro y amargo ahora de tapamos y le vamos a añadir una cucharadita de jugo de limón esto emocional pero le va a garantizar que le va a quedar con un mejor sabor y también pues le va a durar mucho más tiempo este es un caramelo que yo le estoy preparando porque me pidió que lo hiciera una seguidora que se llama adriana maio si no lo estoy diciendo correctamente el segundo nombre me disculpa pero así yo lo entendí pero adriana estoy haciendo lo que me pediste de hacer un caramelo líquido ahora lo vamos a tapar de nuevo para que no se lo cristalice y vas a durar ahí tapado en total más o menos unos seis o siete minutos el resto del agua de la cantidad que medimos la reservamos porque la tenemos que añadir cuando ya el caramelo esté listo pero lo vamos a añadir sumamente caliente y los ingredientes que les voy a mencionar ahora son opcionales pero a mí me han dado muy buenos resultados me dan muy buen sabor una cucharada de vainilla yo estoy utilizando vainilla de la blanca pero se le puede echar de la negra y estoy añadiendo le también una cucharada de ron y ustedes van a notar que este caramelo pues le va a saber totalmente diferente caramelo que queda con un sabor buenísimo porque porque lo estamos saborizando y estará listo para usarlo en diferentes elaboraciones de pastelería para los flanes etcétera para todo lo que se usa caramelo se le puede echar después por encima a helados a frutas etcétera y de verdad que vale la pena repetir que queda con un sabor súper agradable así que ya saben ustedes y adriana tú que me pediste por este esta receta la receta que te estoy dando es realmente la que yo uso hay muchísimas recetas que solamente el azúcar y el agua más nada pero me gusta prepararlo así para que quede con bastante buen sabor y que a todo lo que tú le pongas este caramelo pues te vas a quedar excelentemente delicioso ahora lo vamos a hacer un poquitito de movimiento sin de tapar lo levantamos el sartén y movemos y listo ya eso es todo y dejamos que se termine de formar el caramelo pasado el tiempo añadimos el agua con la mezcla de la vainilla el ron y lo tapamos a sí mismos rápidamente porque nos podemos quemar el agua tiene que estar sumamente caliente ya que se va por un poquitito revolvemos un poquito para que se termine de mezclar todos los ingredientes y este caramelo ya va a estar listo para usarlo para lo que ustedes prefieran así adriana que yo espero que tú puedas hacer esta receta y que te quede así de bien un caramelo que queda con un color muy bonito fíjate que después que le añadimos el agua que lo mezclamos bien desde que terminamos de mezclar apagamos para que no se nos vuelve endurecer vamos a ver el resultado final fíjate cómo queda con un color muy bonito está muy bien de espesor y claro está a medida que se va enfriando se va a espesar un poquito pero no se va a poner duro porque es un caramelo que ya está hecho precisamente con ese propósito de que no se ponga duro y también de que lo puedas usar en cualquier momento suave sin que haya endurecido fíjate que le quede con ese colorcito así bonito porque la verdad es que cuando esos caramelos quedan tan oscuros a veces cuando uno lo prueba tan muy amargo este si lo probamos y no está amargo y está deliciosísimo con los ingredientes añadido bien mis amores y a ti y adriana fíjate cómo queda el caramelo ya después yo lo hice anoche eran como las 12 de la noche hoy falta un poquito para las 10 de la mañana y fíjate la consistencia que tiene tiene la consistencia perfecta para todo lo que la quieran ustedes usar y ya no se va a poner maduro de ahí es lo que le dije anoche que cuando se enfría pues coge más consistencia así que pero que que puedan preparar este delicioso caramelo que le va a servir como ya le dije antes para muchísimas cosas así mis amores que yo espero que por favor compartan el vídeo que se suscriban al canal que activen la campanita que me den manita arriba lo quiero muchísimo todo y adriana ya está complacida